Creo que ya ahora sí lo puedo escuchar ¿Qué? ¿Al güey? Ajá ¿Lo vas a poner nervioso, güey? No, creo que tienes que iniciar incluso el cliente ¡Oh, qué hermoso es este! Le tiembla la voz, le tiembla la voz Y el pobre hombre ya no sabía ni qué decir, güey ¡Miren mi cuchillo! ¡Es hermoso! A ver, a ver No mames, qué raro es jugar con buena calidad Mira el mío Ya están tirando biflos del otro equipo ¿Cómo? Oh, shit Es que le ha dicho que no tiene amigos Ay, no puedo ¿Cómo muteó a este estúpido en el juego? Ah, yo no escucho nada A ti, a ti Baja no, o sea, escape y baja a todos Decía estúpido y pensaba que era el random No, no, él me cae bien Habla como buen compita Es buen amigo Ya me cae hasta mejor que serpios Ah, eso es fácil Bueno Es cualquier persona, ¿no? Bueno, me voy a ir Me voy a ir, adiós Me voy a ir, adiós ¡No, ahí fue! ¡No! ¿Qué era eso? Era Kun verde Voy a abrir la puerta, voy a abrir la puerta, cuidado Vale ¿Está la raíz, cuidado, carrito? Ok ¿Por atrás, cuidado? Se quedan media hora Tarda mucho la puerta ahora, ¿no? Demasiado, pero qué cojones Me hago un café aquí en medio ¡Ay, me metí en donde no me llamaban! ¡Pura Sitch! ¡Ay, puta madre! ¡Uh! Eh, 30, 90 y 30 30, 90, 30 El Chandel se lo va a hacer, eh ¡Ey, ese es mi! Mi chery A ver, a ver ¿Dónde? ¿Arriba? Eh, está a la derecha tuya ¡Uy! Está ahí, justo ahí ¡Meh! Dios, qué buena, no lo sabía Oigan, creo que no hay ninguna mujer en el otro equipo, eh Dios No está activando mi modo machista ¿No es tan malo? No, es que no se está activando mi modo machista ¿Por qué? ¿O sea, tu modo machista es saber jugar? Sí ¡Wow! Yo estoy nerfeado ¿Por qué? Por levantar peso ¡Se compró vándalo, el chaval! Eso es lo que dice contra cuando pierden LOL Sí, sí, desde que voy al gym ya me volví malo Es que es eso, ser fuerte o... ¡Ah, están aquí las... ¡Ah! Amigos, me curan No, te van a papear Me curan ¿Alguien cura? Eh, no Creo que nadie cura ¡No! Espera No, no Ah, ¿sí? Yo tenía 16 de vida No, la verdad lo pensé que iba a estar ahí No volteaba el sereno ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Dispáralo loco! ¡Pum, pum, pam, pam! ¡Ahora! No, y forzamos y vamos a perder esto. ¿Eso, eso? Casi. Muy cercano. ¡Aigan! ¿Cómo se suena la sensibilidad del mouse? La sensibilidad. Vete a control. No, vete a general y donde dice sensibilidad. Ah, aquí ya está mejor. Es broma. Creo que ya está bien. ¿Qué está pasando? Pero aquí los equipos se ganan late. Ok, este ahorramos, ¿no? Ahorramos. Vamos a ver. Sí, sí. Caminando todos. Vamos. Ahorramos, ahorramos. ¿Cómo se ahorra? No compréis. Quédate con 2.000. Mirá vos. No hagan ruido. Voy. Hay una... Estoy haciendo ruido por aquí. Puso su cosita el cypher por aquí, ¿eh? Cuidado. Sí, se está aquí. ¡Ah, cuatapaco! Eh, bro. No, no, está habiendo el stream. Entramos. They know, bro. They know. No, no, no. Entres, no, entres, no, entres. Hay escalera, hay escalera. O sea, hay escalera que cojisteis. Hay... Cable. Cuidado, sé. También puede estar vino ahí. She knows. Tu, 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 tu. Cuando replaye le dice que sea pegue. Ah, se me lo ve. No, mamá, no tomé lo jota. ¿Dónde estaba ese wey? She knows. ¿Corrió? Ay, era ahí. WTF, tista está distinta, ¿eh? ¿Dónde coges este? Nunca había jugado este mapa, ¿eh? O sea, tipo... ¡Ah, está ahí el lobby del chamber! ¡Uh! Sí, sí, la has... Me la has botado. Voy a tirar mi perro por la izquierda, a ver quién viene por ahí. Ok. Me comió a alguien. Oh, viene alguien. Tengo para acá. Dos en cascada. ¡Ah! ¡Qué pendejazo! ¡Equipo, qué pasó! Amigo, le tuve que pagar tres disparos. ¡Dáme, dámela! ¡Vuela, Anzi, vuela! ¡Comple! Digo, no, soy zurda. ¡Ah, no, es compre! ¡Ja, ja, ja! ¡Era uno en la cabeza! ¡No crece en el cuerpo! ¡Eh, maté a uno! Bueno... No puedo decir con qué teclas, güey, porque yo te notaba mis teclas bien raras. ¡Vamos full by! No se preocupen, estamos bien. Oye, ¿pero crees que sí sirve? ¿Tipo cambiar todo a la izquierda? ¿O da igual? No, yo también soy zurda. No, pero tú juegas... ¿El mouse en qué mano lo tienes, güey? En la derecha. Ah, pues no, yo no. Yo en la izquierda el mouse. Por eso cambio todas las teclas. Ajá, pero... ¿Pero crees que sea bueno? Es que nunca lo intenté al revés. O sea, no sabría decirte porque tal vez... Es que nunca usé el mouse con la derecha. Ni cuando era pequeña y usaba solo puto gordo. Así que no sabría decirte. Pero si ya estás acostumbrada, no creo que haya diferencia, la verdad. Que te pego en la caja, en esta, en esta. ¡Ay, creo que te vea! ¡Apum! ¡Apum! ¿La raíz en árbol? Buena, buena. No, no, me mató, me mató. ¡Ostas chaval! ¡Ay, Dios! ¡Suego árbol, suego árbol! ¡Ay, casi mató el húmen! Bueno, más o menos. Lo bajé como la mitad de vida. ¡¿Qué hace el... ¡¿Qué hace el Gecko ahí?! ¡Uy! ¡Casi me lo pego! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Ay, sí, ya casi te cae, pero ese casco! ¡Cuidado de escalera todavía! ¡Uy! No, cae yo. ¡Arriba, arriba uno! ¿Se bajó? ¡Uy, OP! ¿Alguien quiere? Ya lo agarró. ¡Nuestro amigo lo trae! Vino por detrás, ¿eh? Yo creo. Puede ser. ¿Cuál es por detrás? Eh, ¿por a dónde vinimos nosotros? Presionado al F5 de Minecraft. ¿Están ahorrando? ¡Ah, buenas, sí! ¡Vamoo! 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 ¡Vamos! O sea, si sabe jugarlo. No sé ni cómo hice esto. ¡Épica! ¡Qué fácil, qué fácil estuvo esto! Bueno, equipo, oigan, y si vamos a C, ¿no se lo van a esperar? A menos de que nos estén haciendo metagaming. Nah, no creo. Es que están haciendo metagaming. Sí, sí están haciendo. O sea, meten un humo justamente cuando vamos a entrar humo. No, pero porque nos vieron, ¿no? No, no nos vieron. Ay, tiene OP. ¿Puedo cegarlo y se asoma? Mira. ¡Sí estaba, sí estaba, sí estaba! Pues dije que lo iba a cegar. Ah, está aquí Zephyr. Oh, una puta. Están todos ahí, son tres ahí, güey. Dime si no es esto. Sí, o sea, la Raze se fue pa' acá y está justo donde es. Oh, está justo ante como... Ay, sí me pego a la puta madre. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú ahora? Reloading. Ay, tiene cámara ahí, ¿verdad? No, no, tiene. Y cable. No, no era fe. Nos vamos, mejor. Ah, lo matan si chan ponen. Qué colegos. Ay, la verga, güey. Están vivos todos. Ahí, ahí uno. Bonito. Ok. 30 segundos left. Uy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a hacer disparos. I know exactly where you are. Ah, shit. Ah, puta madre. Confiamos, confiamos. Ah, ok. ¡No! Puta madre, sí la escuché, la escuché en el mismo segundo. ¿Saben cosas antes de que pasen? Eso sí ya me está como desconfiando un poco. ¿Sabes qué es la cosa? Que los del otro equipo, no sé, no entiendo, porque llevan hablando con el compita. Bueno, también con Serpia, desde que empezó la partida. Así que no sé si el equipo enemigo puede hablar contigo. Sí, en el chat. O sea, puedes hablar por chat como en LOL. Ajá. Oye, no voy a comprar nada. Eh, no sé si ahorrar, ahorrar. Bueno, ahorrame. Bueno, yo no tengo dinero. Yo voy a ahorrar. Uy, se llevó a uno, buena. Ok, voy a tirar perros, eh. Cuidado. Vale, entramos todos de golpe, ok. Aquí. Me gusta. Ah, tira otro perro. God's Plan. God's Plan, God's Plan. Entro, entro. Quiero la Spike coming. God's Plan. God's Plan. Vamos, vamos. Planta, Vicky, planta. 100 a la Rey. Ay, qué puta, güey. Estaba en la escalerita. Please, quiero. Wait. Yo traigo los Spike. Ahí tiene ulti para nada. ¡Oh! Terrible. Pillo la Spike y me voy. Es que no lo vi. Nice. Mira, Trippity sacaron OP, güey. Buena. Le bajé 100. Qué curioso debe ser Skullo en un mundo para diestros. En verdad, no. Te lo juro, a mí me da como... O sea, se me hace la mamada más X del mundo, pero cada vez que preguntan, creen que es algo muy... ¿Cómo que se te hace así, güey? Hay huellas que están hechas para diestros. Así se me hace. No, así es injusta. La vida es muy injusta y racista. Las tijeras, güey. Sí. Las tijeras. Sí, no. Y a mí me hizo bullying una maestra a la vez porque no podía cortar una hoja de papel porque las tijeras eran full diestras. ¿Pero las tijeras se pueden voltear y ya está? ¿Qué mierda estaba hablando? No, no. No, era porque tenían el filo solo de un lado, güey. Estos no se podían voltear. Ah. Realitariamente, esas no se podían voltear. Ahí está, ahí está. Se regresó. Chinche, sorrita. Está izquierda, está izquierda. Tome el spike, tome alguien el spike. Está izquierda, izquierda, izquierda. ¡Ah! ¡No le doy, no! Bueno, lo intenté. Bueno, bueno. Bueno, ok. ¿Se fue el humo justo o qué? Sí, se fue el humo justo. No lo puedo creer. Eh, le hice 103. Le pillé a las patas. Tengo el spike. Tengo OP yo, güey. Voy a hacer algo re loco, güey. Vas a ver, vas a ver. Pero... No, pero qué play. ¡What the fuck! Está acá el otro. ¿Estoy seguro? ¡Ah! Estaba en arma. ¡Tipiate, tripiate! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Son malísimos, son malísimos! ¡Son malísimos! ¡Falle todo y aún así me la pelaron! ¡Puto! ¡Puto! ¡Grande Vicky carreando! No, no, no. Es porque soy zurda, Anzi. Sí, sí, sí. Los zurdos son superiores. Eres zurda, ¿verdad? Sí, Anzi es zurda. Pero Anzi sí juega como diestra. Bueno, sí. ¡Ah, Anzi es normal! ¡Ay, me dijo manca! ¡No! Pero es que la gente siempre dice como... ¡Soy zurda! ¡Pero juego normal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡No, no, dale! ¡No, dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale! ¡Vamos, dale, vamos, dale, vamos, dale! ¿Vamos a hacer? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Sí. ¡Shh! Pero cuidado, está aquí el equipo ya. Bueno, hay mucho ruidito. ¿Alguien lleves esto? ¡Está de la derecha! ¡Está de la izquierda! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Les voy a entrar, les voy a entrar, wey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Amigo, va corriendo a la puta derecha! ¡No le puedo pegar, te lo juro! ¡No puedo pegar a la gente que corra a la derecha! ¡No, no! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Les he dado los huevos! ¡Les he dado los huevos! ¡Qué cojones! ¡Serpeas, no puede ser! ¡No, no, no, no! ¡120! ¡Yo he pegado con los huevos! ¡No le he hecho nada, eh! ¡Qué cojones! ¡No, por favor, quítame el internet! ¡Qué mierda es eso! ¿Valorant no da lag como en LoL? ¡No! Aquí no existe lag. ¿Hay lag en LoL? Ajá, dependiendo de donde estés, ¿no? En Valorant, eh... Sí, a ver, es algo que pasa en cualquier juego. No, en LoL es peor, eh. ¡Ping! O sea... En Tetris no pasa. Ajá, ping. ¡Velos! No hay como... Bueno, pero en Tetris cada quien está como en su mapita, ¿sabes? No es como que... ¡Oh, nos valió verga eso! Bueno, entonces vamos... Yo mando a mis perros. Ok, ya no hay ni una cosita, creo. A la derecha, a la derecha. ¡De hecho, por favor, está! Pero, voy a abrir, voy a abrir por todas. Abro por todas. ¿Ya entré, ya entré? ¡Uy! ¡Ay, yo tengo la spike! ¡Qué mierda! ¡Nah, me cegó justo el puto, güey! ¡30 de... ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡No, me cago en la puta! Ese no sé dónde está. ¡Plante, plante, plante! ¿No haya plantado? ¡Ah, está ahí, a su izquierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Equipos somos muy buenos! Oigan, quiero suicidar, eh. ¡Gay, be gay! No, hice una mierda, eh. Ojalá se pudiera aventar del mapa en valor, güey, al chile. ¿Qué tal, güey? Te va a estar bien, inquieto. Anzi, cómprate un arma de verdad, loco. ¡No mames, güey! ¡No! Tienes 5 mil pesos y hemos perdido seguidas, güey. Eres millonaria, güey, porque tendrás que comprar una escopeta de mierda y eres Jet, güey. Sácatelo OP, Anzi, tú puedes, güey. Confía en ti. Ah, no, no, yo no sé usar OP. Eso sí me... Está más culero. ¿Para cuándo el sorteo de la tanga? ¿De la de tu mamá? Pues cuando tú digas, cabrón. ¿Cuándo queda lo de la tanga? El sorteo de la tanga de su madre. Ah, yo quiero. Ah, tiene, tiene OP. Ya, hay que... Hay una a la izquierda, ¿eh? ¿Qué pasó, güey? Lo marco. Dale a la izquierda, dale a la izquierda, matelo. Ah, quinto 10. ¿Cómo me dio esa niña, loco? Dios mío. ¡Al chile, güey! Ay, la puta madre, pero... Ay, la puta madre, el robot de mierda. Vamos, Vicky. Ok, el eco está a 10 de vida, literal, ¿eh? 10 de vida el eco. ¿Qué se llama? El quejo ese. ¡Vamos, la penta! Estaba en mid, estaba en mid este. Ten cuidado. Miren la penta, la penta. Pero si él no mató a nadie, what the fuck? Te la marco, ¿eh? Ay, chingada madre. Siempre troleo con eso. O sea, me confío en que... O sea, como que siento que cuando... Cuando la sueltan... Voy... Y viceversa. Trost me. Mira, si hubiera tenido su sombrero, no hubiera estado pelón, güey, lo veía. Pero se encueró. Ok, voy como mi super panda. Ay, no sé si... Ay, no sé si... Soy pobre, si esta la perdemos, güey. Pero ya la siguiente es la última. Vamos con Digger. Es que, a lo que entendí... Ay, están así sorprendidos. A lo que entendí, el chamber este fue tóxico en la anterior partida con ellos. Ya me la tomé. Ah, y aquí ya con la ANSI bien tierno, ¿verdad? Tu mamá le paga personas para ser tus amigos, güey. Ven, lo que le dijeron. ¡Quítate, quítate, quítate! Tiro, 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 y entra. ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Ok, vamos. ¡Uy! Me hizo daño el chaval. ¿Dónde estás? Hay uno saca. Homensito bonito planta... No sabía que yo la tenía. ¡Wajaja! Ok, hay uno ahí, ¿eh? Vamos, homensito bonito bonito. ¡Vamos, homensito bonito bonito! Sí, 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 sí. Ok, ¿está el Cypher acá? Ahí, ahí. ¡Oye! ¡Monsters en la luz! ¿Qué piensas en dos ahí? ¡Madres! ¡Oye! ¡Ah, eres tú! ¡Ah, el 80 al Gecko ese! ¡80 al Gecko! ¡Ah, está el... ¡Oh, no! ¡No se quita la pila! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ese equipo! ¡Ya no! ¡Dejen de darme el Spike, loco! ¡Verdad! ¡Pero si nadie te la da, tú la agarras! ¡Sí, la voy a agarrar! ¡Tú caminas siempre para enfrente! ¡Muchas asquerosos! Es como si tuviera COVID esa madre, yo no sé. ¡Nunca la agarran, chingado! ¡Ay, niñe, niñe, niñe! ¡Ay, niñe, niñe, niñe! ¡Peruano Julapa! Dime. ¡Cómprame! ¿Qué significas Julapa? ¿Eres peruana, Nancy? ¿No sabes? Dale, dale, pide, pide, pide. Pero ya... Estarás pidiendo. ¡No, no! Pides una vez. ¡Pido, pide, pide! No puedo, no me deja pedir ya, güey. No lo puedo creer. ¿Por qué no me dejó pedir? Ah, ya me la he leído. Es que pedía, pedía, pedía. No, no, me la... Ok, el Chamber se come la mierda. No, broma. Solo le pegué un perro. ¡Ey, gracias por el rey! No, ya está, GG, chicos. O sea, me han pillado con las fables. La Spike está aquí. Sí, sí, pida al Spike, pida al Spike y... ¡Déjela ahí, déjela ahí! ¿Llego al punto? ¿Llego al punto, güey? No, la agarró, sí, güey. La agarró, la agarró el... Y me la da a mí, güey, el conchudo. A ver, dámela, dámela. Acabo de poner tu... Acabo de poner tu chat. Serpia, ¿eres xenófobo? Pero no diré nada. ¿A dónde quieren que vayas? ¿Se ha cantado? ¿A dónde quieren que vayas? Ven así, contra ven así, güey. Te lo juro que no sé cómo saben... ...en dónde poner un moos así tan rápido. Si no hacemos de río ni nada. Se llama... ¡Find you! ¡Ay, no me acuerdo! Ok, hay uno acá. Lo rompieron. ¡A Metagaming! MG. MG. MG, me gustas. ¡Ay, no sabía que estoy todavía! ¡Los últimos jugadores de stand-up! ¡Ay, Dios! ¿Por qué siguen corriendo como estúpidos? Son muy buenos, güey. Son muy buenos. Llegaron en putiza. ¡Oh, ese equipo es rebotado! ¡Voy a agacharme, güey! ¡Eh, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Se murió mi teléfono! ¡Tengo una pick! ¡Vamos a entrar! ¿Lo entendí? ¡Voy con esto ahora mismo. ¡Eh, bro! ¡Eh, cómo es esto! ¡En el momento de los hechos ya! Hostia, te juro que me parecía que estábamos ganando, ¿eh? ¡Pushemos todos a! ¡Pushemos todos a! ¡Eh, puxa! ¡Eh, buena idea, eh! ¡Buena idea suya! ¡Vamos a pushemos todos a! ¿Sí? ¡Es true, es true! ¿Sí? ¿Es chido? ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, buena idea! ¡Es buena idea 100% caladora! ¡Sí, sí! ¡Y que vayan! ¡Mira, si pushamos y no están nadie! Voy a poner una flash, pero ya te la vi en la mano. ¡Se fue! ¡Let's go! ¡Opera! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Me están diciendo ahora! ¡Espera, espera! ¿Están yendo sola? ¡Paso, Luque! ¡Ay! ¡Pero asómate con huevos! ¡Pasen, pasen! ¡Ay, tu no! ¡No tengo vida, man! ¡Yo no tengo vida, es estúpido! ¡Ah! ¡No más que están en... ¡No en...! ¡No en...! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Terrible, man! ¡Reloading! ¡Vale! ¡Ah! ¡Juntamente disparado! ¡Está a la izquierda! ¡Entrando a la izquierda del chamber, creo! ¡Ah! ¡Ah! Vale, le meto 60, le meto 60, le meto 60, pero él hace más daño. Hay que decir que tenemos un chamber dip muy hardcore. ¡Ay! ¡Esa es la mamada que...! ¡Hay que echarle la culpa al chamber! ¡No! ¡Más tarde se remolce! ¡Tienes Serpias, en Geografía mi mundo, en Historia mi reina, en Matemáticas mi solución, en Biología mi medicina, en Mitología mi diosa, en Astronomía mi universo, para el Ciego la luz, para el Hambriento el pan, para mí mi todo. ¿Qué opinas de eso, Serpias? Porque están soltando full verdades. ¿Sabes lo que opino? ¡Muchas gracias! ¡Que me voy a llorar! ¡Mira, me pillo! ¡Me pillo esto y si me siento un mirado! ¡Ah, mierda! ¡Están en...! ¡Ah, no me jodas! ¡Están en la verdad! ¡No fotis! ¡No fotis no hay! ¡Esperame, esperame! ¡8-78 al Cypher! ¡Ay! ¡Bueno, mate uno! ¡Ya soy feliz! ¡Mira, güey! ¡Oh, no! ¡Qué diablos! ¡Ey, ey, ey! ¡Era buena! ¡Era buena, tío! ¡Era buena! O sea, había un RNG de que esa paratiscopeta todas fuesen rectas juntas y quitase un montón, ¿sabes? Funciona así el varo. Me lo explicó un valorista. ¿Quién te lo explicó? ¿Cómo se llama? Eh... Eh... Canecro. Ah, sí, sí. ¡Tira ulti, tira ulti! ¡A la mierda, fallo todo! Literalmente pego con la última puta bala. No, me metió un headshot. Me metió 115 de un headshot de Bulldog. Pero las primeras cuatro las fallo ahí. Sí, pero... Pues ya ves, güey, la verdad no... Ok, es momento de destacar. Está bien. Está mal. Mucho Apex. ¿Cómo era el line lateral? Son sonidos de apareamiento. Ya me recuerdo, creo que era así. A las patas, ni le peguen las patas, güey. Vale, ya me recuerdo. B. ¿Qué dijo? B. B. ¿Has dicho? B. B, B. Es B, amigo. Es B. Creo que van a rotar a... No, no, no. Sí, pero... No, no, no. No, no. No, no, no. yo hola vamos equipos de remontar la mente se remonta quién es ese peruano de tu team es serpias de muestra serpias de dónde vives en perú siempre fue peruano en lima por qué hablas cuál es tu comida favorita ah sí es peruano no sé qué es ceviche lo he escuchado pero no sé qué es el ceviche es riquísimo y más el peruano me gustan los peruanos no sé qué es equipo ustedes pueden espera te mato ya estando dentro del árbol o estando fuera hay un árbol bueno es que se llama árbol porque hay un árbol ahí no es una puertita no no me entraron en el link están plantando en B puta madre pensé que iban a entrar ah joder ay el puto este de mierda que está esperando ahí dios mío cámara cámara el otro está bueno en ahí a la mierda a la mierda el peruano el peruano espera 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 sí está ahí sí está ahí sigue ahí también también está con él llega a la mitad oye sigues plantando sigue solo sigue solo sigue ya está ya está ya está mátalo ahora mátalo mátalo ahí va la mierda eh una skin agarra skin eres pobre no no es que estaba estaba ocupado riéndome peruano ah no tiene dinero te iba a pedir otra vez es peruano no 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 por eso we no tiene dinero en la partida oye la pueden funar ya o sea son muchas ya no Dios mío por favor tú eres machista cállate eso no está mal es una forma de vida es un estilo de vida en verdad en verdad va a tener que hacer una cochinada donde creen que vayan esta vez pues acá no yo creo que van a ver o se en vero hay nada y en C tampoco ok hay uno acá ay dios mío pensé que iba a estar mi mal acá que haya jugado como tonto es una shorty y no hay mucho ahí se lo ha sumado un pendejo ah el tanto que compró voy a por algo de comer que tengo hambre la verdad ¿quién? creo que están en C no que quien te preguntó están pasando a C van a C van a C no creo que entren por ahí ya sí ay que está ahí what the fuck pero ¿por qué se ponen lugares súper raros? porque estaba mirando el stream pues claramente por eso o sea no estaba ni en la esquinita ni en ningún lado estaba literalmente o sea no sé cómo explicarlo sí sí lo he visto no no Monster on the Loose oh es mi lojota sí amigos es mi lojota ¿qué es lo de Monster on the Loose? el último es cuando Amilcar ganó la con el Hunt and Run ah ah pero él dice Monster on the Loose la pap Monster on the Loose sí su último dice Monster on the Loose wey fate qué susto eh ay pendejo en cuanto vean algo me dicen en cuanto vean algo me dicen sí bueno la tira ahí ahí derecho viene acá viene acá ¿dónde es acá? en A están todos ahí sí 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 todos me pusieron humo ahí también puta madre creo que no voy a rotar eh una tontería por atrás la puta madre creo que me estoy agachando estoy jugando sin confianza verga 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 igual igual tiltea cuando alguien te tira más de un tiro y justo el que te pega en la cabeza joder dale 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 dios mio joder esta a la mitad es a la mitad es a la mitad eh vale buena ale derecha la ester Guy era 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 un escopetanaz en la cabeza jajajajc pero si le pegués una escopeta juge como cinco horas mira le hice 109 de daño y le pegué en la cabeza Es que, Andy, sigues usando esa escopeta de mierda. Cualquier otro arma lo hubiera matado, te lo hubieras sentado. Lo peor es que es pobre, WTF. Te lo juro. No, yo también soy pobre, loco. Voy a tener que ir. Yo voy con una Marshall porque, pues, si le regalamos esta ronda, estamos en la mierda. Sí. ¿Sí? ¿O dónde va? No. ¿Escucho gente en vez? No, este no es en vez. Es en vez. Creo que es en vez. Ya están plantando, eh. No. Puta madre. Dios mío. Vamos, peruano, tú puedes. Estamos muertos, tíos. No, que esa mierda no tienen caído. Nadie tendría que disparar donde apuntes. Bueno, chavos, ahora sí tocó conectar el... Sí, ahora sí, ahora sí. El teclado, ahora sí. Ya, podemos ganar cinco seguidas, sin problema. Y se lleva esa mierda otra vez. Te le tienes que pegar al culo, wey, para que esa madre haga su trabajo. Rendíos. Serpiados. Hablando con español, o sea, rendí, serpiados. Claro. Ya. Sí, tío. Eh, stream snipe, stream snipe. Normal. El... ¿Por qué no voy a decir otra cosa? Ríndanse. ¿Cómo se dice en mexicano? Ríndanse. Ríndanse, putos. Ah, que es red dios. Red dios, antes. Ríndanse. Ok, ulteo y vamos, eh. Oh, no. Es que no hay nadie, wey. Solo estamos tú y yo aquí. Ok, bueno, bueno. Voy a ultear. Está ahí, está ahí. Amigo, te lo juro, me pega siempre la cabeza. O sea, me disparan como cuatro putas balas y me pega una en la cabeza. Es equipo. Cómprame, cómprame. ¿Alguien se siente generoso? Alguien se siente generoso. Ah, mi chico. Mira, ansi, ansi, humilde. Llegué un arma que había por ahí tirado. A huevo. Trae vandal. Tu, 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 tu. ¿Dónde estás? Ok, hay uno acá. Uno nada más, eh. Nada más, eh, uno, ¿no? ¿Eso fue en B? Wait, ¿dónde fue eso? Vale, uno en C. Tíratelo, tíratelo, tíratelo. Ah, están todos allá. Sí, 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 están todos. ¡Fuera en la caja! ¡A la mierda! Un enemigo restante. ¡Ay, peruano del diablo! ¡Madre! ¡El diablo! ¡Madre el peruano! ¡Madre el peruano! ¡Madre el peruano! ¡Madre! ¡Te he penalizado! ¡Me estoy penalizando, tío! ¡Vamoo! 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 Ok, en esta... Sí, tienen dinado todavía. ¡Oh, Anubia! No, sí, es que ganaron... Bueno, tres sí. ¡Ganan! ¡Mira, ganan tres! Luego metemos algo, otras tres... Metemos algo... Se transforma como un hombre lobo, pero... en hombre peruano. No sé... No, nada. No, nada. ¿Ves a Chekawa? ¡Ahorita Chekawa! ¡Para! ¡Nos van a matar! Hay un par acá, eh. Ya pasó una zorra. Pasó por el árbol. Ok, hay uno a la izquierda. No, nadie ha pasado el árbol. Ahí está, ahí está. Ya. Hostia. Están... Están... No, no suméis. Simplemente no suméis. Ya. No, no entraron, no entraron. Pero sí, hay que ir a Raze. Solo, no sé... ¿Han visto a alguien más en otro punto? Sí, sí, sí. Está aquí en C. ¿En C? Sí, sí. Que están intentando ahí como... ¡Ay! Vamos a arriesgar una kill. Y donde nos maten, pues van a ir ahí. ¿A poco sí, Serpia? Así le sabes a las estrategias de los pros. Ah, pues... Tú quédate, Naviki. Es que no llego a poner humus allá, eh. Solo digo... Veo la LCS. Es que yo no sé a dónde ir. Yo soy el que rota porque soy una mierda ahorita. Yo no tengo confianza en mí mismo. No, no, van a esperar, van a esperar el último segundo. Mantar algún punto. Para C. Vienen a C, creo. C. Ah, la mierda. Buena, buena. Bueno. Hay dos acá. Serpia hay uno más, eh. Sí, sí, sí. No sé. No me da tiempo a plantar. Hola, 82, 72. Mira, y lo sé que era una mierda y se chocó a otro. Está lloviendo Me han cansado los tíos Estoy cansado Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Ya hice mucho jefe Ya puedo descansar otras dos rondas O tres o cuatro Claro Tremenda carriada estoy pegando Tengo que ver Naruto eh Les puse one wey ahí Les puse muchas ganas de ver Naruto eh No tienes ganas de ver Avatar Árbol árbol Algo menos Ok entró uno eh Puse humo y vale Ok está justo en árbol Es una cámara Están todos Oye Aventaron esa madre hacia B Vale 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 Pero pega Ay dios mio Eres un beso Dios mio Se va corriendo En vez de pegarle Dios Le dejé 80 a la raise No 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 Oh oh Nunca he dudado Oh A tu derecha No Amigo Amigo como se nota que es fan de ANSI Es repelotudo Dios mio Flameada merecida Perdonan si Es que me enojó literal Se fue corriendo como imbécil en vez de pegarle a Al animalito ese que se mueve tres golpes No hay una que dura menos Si una swift play ¿Quien juega a swift play? No hay otra vez La vida Pues La vida Es una Ava 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 ¡Gracias!